Hola amigos, sesión interesante para la bolsa. Nos hemos quedado muy cerquita ya de confirmar una ruptura de fiesta bastante importante que por supuesto el Banco Central nos puede dar, nos puede quitar en la jornada de mañana. ¿Quién ha destacado hoy nuestro mercado? No hay duda, Cementos Porran, esta pequeña empresa. Lo que ha hecho técnicamente es confirmar un patrón de cabeza y hombros y en un solo día recorrer todo el objetivo. Podría ser todo, si no fuera porque esto se produce sobre la antigua base de canal bajista y en una zona de importante soporte horizontal medio-largo plazo con argumentos compradores fuertes desarrollados en el rally 2012-2014. Bien es cierto que esos argumentos ya cumplieron con sus objetivos mínimos, pero en un mercado de fiesta en algún momento la mayoría de las empresas consiguen incorporarse a ese mercado y Cementos Porran desde luego lleva muchísimo tiempo intentándolo y sin conseguirlo. Lo malo de esto es que el stop es inhumano, es decir, hablamos de 20-25%, con lo cual habría que esperar una corrección en torno al 10% para que la posición empiece a tener cierto sentido desde un punto de vista de la ecuación riesgo-beneficio. Si no hay que ir a por mucho o nos vamos pensando en que esto es el punto de inflexión de un mercado que nos debe llevar por encima de los máximos del 2014, por encima de los 10€ o desde luego en términos de riesgo-beneficio no estaríamos operando correctamente. Y siempre os digo lo mismo, pequeñas posiciones. Este título exige mucho stop, por tanto pequeña posición. Si no, nos concentramos y al final en días como hoy podemos sacar el champán, pero en días negativos hay muchos en bolsa a largo plazo, al final tenemos grandes pérdidas. Entonces, sobre todo en activos estrechos, siempre poca inversión. Mañana más.